Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Indera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a comentaros una noticia espectacular porque por fin el módulo espacial Philae ha despertado y se pone en contacto con nosotros, con la Tierra en concreto. El módulo Philae fue enviado por la sonda espacial Rosetta a la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko y ha vuelto a emitir señales después de permanecer casi siete meses en silencio. En la Agencia Espacial Europea, la ESA, por sus siglas, han confirmado que han logrado establecer el contacto con el aparato. De esta manera, pues el módulo ya recupera su actividad tras un letargo que se debía al agotamiento de sus baterías y su larga permanencia en la sombra. Esto puede indicar que las baterías ya se han reactivado y que el aparato ha podido resistir las condiciones climáticas y ambientales. Esto es impresionante porque también quiere decir que, por mucho que a lo mejor parezca una tontería, esto significa también que todos los ingenieros y todos los que han construido esta sonda, todo el objetivo que era que estuviera como en hibernación, por decirlo de alguna manera, y que se recargase automáticamente por el sol y tal, significa que ha funcionado y que ese trabajo, ese duro trabajo, esos siete meses de interrogación, han servido para algo. Recordar que en noviembre del 2014, el módulo FILAE ya se separó de Rosetta para poder realizar el aterrizaje en el núcleo del cometa Churyumov-Gerasimenko, que fue el primero de la historia de la exploración del cosmos. Y antes de entrar en letargo, el aparato emitió señales durante solamente tres días, y de eso ya se comentó en su momento, cuando estuvo a punto de aterrizar, que nos pudo proporcionar unas imágenes antes de llegar a ese cometa, a ese asteroide, mejor dicho. Es impresionante, de hecho hemos hablado mogollón sobre ese asteroide, por el tema de, bueno, que por qué ellos, o sea, por qué ese cometa, y por qué no otro. Y bueno, estuvimos hablando de unos misterios que son interesantes y que, bueno, están en el canal. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado tanto como a mí esta noticia, porque es algo muy impresionante y es algo único. Es el primer módulo en la historia que hace la exploración del cosmos. Bueno, es el primer... es que no sé cómo explicarlo, es que es impresionante. Es la primera sonda que aterriza en un cometa y que puede explorar lo que viene siendo un cometa en sí, sin que llegue a nuestro planeta en forma diminuta y sin causar daños, es decir, estar encima de un cometa en movimiento y poder identificar lo que hay, el contenido de ese cometa. Y así podremos entender, más o menos, poder entender el origen de la vida. Así que nada, chicos, no me entretengo más. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.